infinitos consejos qué planetas estarán retrogrados en julio 2023 y cómo nos afectará en julio del 2023 nos esperan cuatro planetas retrogrados el más destacable será venus que podría poner de cabeza nuestras vidas amorosas conoce cuáles son las implicaciones de estos eventos cósmicos un planeta se pone retrogrado cuando orbita más lento de lo habitual o parece retroceder en la bóveda celeste y este fenómeno lo podremos observar en venus saturno nepturno y plutón durante julio del 2023 teniendo complicaciones en nuestra vida habitual desde el punto de vista astrológico si bien los planetas no cambian su recorrido ni reducen su velocidad a través del universo los retrogrados son efectos ópticos causados por la perspectiva que tenemos del firmamento si tienen un impacto en nuestras vidas al menos es lo que han dicho los astrólogos por muchos años los planetas del sistema solar se dividen en dos grupos planetas interiores y planetas exteriores los interiores son mercurio venus y marte sus retrogrados son breves pero más impactantes debido a su cercanía con la tierra y los exteriores son júpiter urano neptuno y plutón y sus retrogrados son más largos aunque sus efectos son menos visibles porque están más alejados de nuestro planeta cada planeta rige un aspecto de la vida y cuando retrocede o se vuelve más lento sus papeles se invierten cambia de ritmo o se alteran sus capacidades esto es lo que ocurrirá en julio 2023 con venus saturno neptuno y plutón efectos de los planetas retrogrados de julio 2023 plutón plutón comenzó su retrogrado del primero de mayo y acabará hasta el 10 de octubre es el regente de los cambios las transformaciones y las evoluciones cuando está en retrogrado su energía es menos perceptible a nivel exterior es decir podemos experimentar cambios internos ahora mismo está retrocediendo sobre acuario por lo que es posible que tengamos una transformación en nuestras perspectivas a futuro saturno el segundo planeta retrogrado de julio es el de los anillos comenzó a reducir su velocidad del 17 de junio y terminará este proceso hasta el 9 de noviembre saturno rige la disciplina responsabilidades el karma y los límites cuando retrocede estos temas experimentan una especie de relajación y como lo hace sobre el signo de pisi significa que podemos dejarnos seducir por nuestros sueños y fantasías neptuno el tercer planeta retrogrado de julio es neptuno comienza este proceso el 30 de junio en piscis y culminará hasta el 6 de diciembre este astro rige los sueños las fantasías e ilusiones así que cuando está retrogrado nos enfrentamos a la realidad es decir se abre el telón de la verdad y comprobamos que sueños son alcanzables y cuáles son meras ilusiones venus el último planeta retrogrado de julio será venus que arrancará el 22 de julio y finalizar el 3 de septiembre al tratarse de un planeta interior sus efectos son más fuertes aunque menos duraderos este astro es regente del amor el romance la amistad y los valores como retrocederá en el apasionado signo de leo es posible que nos lleve a reconsiderar nuestro papel en todas las relaciones en cualquier asociación que pensemos somos rechazados desvalorados o ignorados nos alejaremos porque relucirá más nuestro ego y orgullo si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba carilora8 y por facebook búscame como carilora en arroba carilora8 y por favor sígueme por el ángel y y y y y y